¡Hey Spartan! El libro que nos trae aquí hoy es la guía visual Halo Warfret, recordatorio rápido. Ya tenemos en el canal el cómic Halo War Genesis y la antología Halo Tell From in the Space. Halo Warfret, o como lo podemos traducir, Halo Frote de Guerra, fue publicado un 5 de septiembre del 2017 por la editorial Bross Warfret. Aún no tenían la traducción oficial por el momento como la gran mayoría de materiales de Halo. Hasta donde yo sé es el libro más grande que tiene la saga, con una altura de 25.33 centímetros, 27.18 de largo y de ancho 1.45. Viendo ahora una comparación de tamaños con diferentes materiales de Halo, demostrando así y reafirmando el título del más grande. Es de una pasta dura. Algo que no esperaba es que viene con un protector, siendo la misma imagen que la de la portada. En la portada podemos ver la Infinity disparando a unos cruceros o covenants, y atrás los famosos pilares Forerunner, estando en un ambiente helado. Podemos ver el título Halo Warfret, una guía ilustrada de las naves de Halo. Abajo, logos de Microsoft y de 343 industrias. Por atrás no tenemos nada, solo más cruceros y estructuras. Ahora en lo que a todo el mundo le interesa, el contenido. En la solapa tenemos que nos dice que Halo Warfret es la guía oficial para las naves de Halo. Exploraremos como nunca antes visto las naves más icónicas de la saga, como Pilar Manhattan, Infinity, Spirit of Fire, Naves del Covenant, Forerunner, accesorios de cada facción, armas y más. El título. El título de nuevo, pero con información y una imagen de la acorazada Forerunner. De ahí el índice. El contenido de la guía. Vemos que está dividido en general, humano, covenant y Forerunner. Vemos la estructura de un monitor. Los viajeros. Tenemos a los precursores, Forerunner, humanidad y el Covenant. Algo muy muy interesante son las ubicaciones de las varias instalaciones por toda la galaxia. El armamento que contamos. Vemos las tierras colonas. La tierra, Heridano II, Harvest, Meridian, Ridge, etc. La primera nave icónica, el Pilar. Los cruceros. La estación Cairo. Las estaciones espaciales. Otra nave famosa como la In A Be Grand. Las fragatas. Como no, la Infinity. Los muy reconocidos Pelicans. La Speed Fighter. También nos regalan las cápsulas O.D.S.T.E.M. Aquí entramos con el Covenant. Vemos los planetas Covenant como los Angelus, Gesturus, Balagot, entre otras. Gran Caridad. Serap. La Verde y Reconciliación. La Verde y Reconciliación. Las cápsulas de Incepción. El Shadow of Hinten Los Truck Carries como la Spirit Corretas Y aquí estamos con los Four Runners Vemos los Acorazados Los Phaetons El Adonai Spirit O mejor conocido como la Dreadnought El Manto de Proxima Los Guarianes que actualmente tienen un papel importante en los juegos Y con el Guarian terminamos Ya luego viene el Grosario Más Grosarios Un Dibujo de una Estación El Índice Más Información La Misma Hoja Azul del Inicio pero esta vez con una nave del Covenant Y en la Solapa Trasera Palabra de 343 Los Dibujantes Los Dibujantes Hans Sents John Mullen Muchas Gracias por traernos este material Y si, eso sería todo Ahora, ¿Cómo conseguirlo? Por el momento, si no son de Estados Unidos, solo en línea es posible Yo lo compré en Amazon El precio está aproximadamente 400 a 500 pesos Como ya se dijo, no hay traducción por el momento Una guía de lo más peculiar No nos habían dado esa clase de información de las naves ¿Se lo imaginan? Una guía exclusivamente para las naves de la saga Por eso es uno de mis favoritos En cuanto al material externo de juegos Y llegamos al final del video Aún hay material de Dona Garra Como la guía visual de Halo 4 La guía esencial El manual de Spartan Halo mitos Novelas, entre otras Así que hay para el futuro Y también no olviden que estamos subiendo cómics narrados en este canal No olvides en apoyar con un simple pero de gran ayuda like Y en ser parte del canal Si el contenido es de tu interés Tu interés es de gran ayuda para poder traer más Sin decir nada más Hasta la próxima Spartan Nos vemos en la próxima ¿Qué es la misma ?